Lunes 16 de septiembre, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias. El pasado fin de semana se reportó la localización de un menor de tan solo 7 años sin vida en el municipio de Banderilla. El pequeño fue privado de la libertad en Alto Lucero y fue mantenido cautivo hasta su hallazgo. Tras este hecho, se dio a conocer que dos mujeres fueron detenidas como presuntas responsables de la muerte del pequeño Isidro. Por enésima ocasión, elementos de la policía estatal fueron señalados por su actuar al momento de realizar una revisión de rutina a una pareja en el municipio de San Rafael. Los afectados aseguraron que no había motivos para ello, por lo que tras negarse fueron sometidos por los uniformados. Los hechos fueron evidenciados en redes sociales. Luego de que se reportara la localización del cuerpo sin vida de José Polet Pérez Cepegua, de tan solo 11 años de edad en Orizaba, vecinos y familiares señalaron como presunto responsable a la pareja sentimental de la abuela. El hombre identificado como César N. se encuentra desaparecido desde el mismo día que la pequeña. Autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes por el presunto feminicidio. La noche del pasado domingo se llevó a cabo una celebración más de la ceremonia del grito de independencia en Jalapa. Cientos de personas se dieron cita en Plaza Lerdo, desde donde gritaron al unísono Viva México, para finalmente disfrutar del espectáculo musical a cargo de Edén Muñoz. Y recuerde que este lunes se lleva a cabo una edición más del desfile conmemorativo tras la celebración del grito de independencia en Jalapa, por lo que el operativo vial permanecerá activo y decenas de calles y avenidas permanecerán cerradas hasta las 4 de la tarde de este día. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias.